Fernanda Castillo le da la bienvenida a una personita muy especial en estas navidades. Te contamos de qué se trata todo esto y quién es en el día de hoy aquí en Famous Glows Up. Amigos, definitivamente Fernanda Castillo se ha convertido en una de las actrices favoritas del momento y de todos los tiempos. Ella constantemente comparte muchísimas cosas de su vida diaria a través de las redes sociales y una de las cosas que todos los fanáticos más anhelábamos día a día era cuándo va a llegar ese momento, cuándo se va a acabar la dulce espera y va a tener al pequeñito que venía en su vientre. Después de muchísimo tiempo, con los nervios de punta, amigos, este 19 de diciembre sucedió lo que todos estábamos esperando desde hace mucho. Fernanda Castillo no sorprendería a todos sus fanáticos con una fotografía que posteó en su cuenta de Instagram, en esta fotografía que están viendo en pantalla. Pues esa huequita chiquitita, tan chiquitita, es la del bebé de Fernanda Castillo. Y por supuesto que en el pie de esta publicación saldría la fecha y por supuesto el nombre de este pequeñín que con tanta ansia estábamos esperando desde muchísimo tiempo. El nombre sería nada más y nada menos Lian Hazer Castillo. Nació el 19 de diciembre de 2020, por supuesto que en este 2020 todavía podemos terminar con buenas noticias y pues con un hashtag que la verdad nos enamoramos. El hashtag dice somos3. De hecho pues esta misma fotografía junto al mismo copy lo postearía su ex novio, su pareja Eric Heiser que está más emocionado que nunca. Aquí recibieron mensajes completamente agradables por parte de la mismísima Angelique Boyer que les da las felicidades y por supuesto las felicitaciones. Está tan emocionada que ojalá se nos una muy pronto con Sebastián Rubí. Y también otra de las personas quien se pronunció al respecto fue la mismísima Sandra Echeverría que le da la bienvenida al bebé y por supuesto le da unas felicitaciones completamente gigantes a la parejita. Y también la mismísima Elie Mujica, conductora de Suelta la Sopa, pues les dijo felicidades a ambos. Esta noticia realmente nos llena de emoción, nos llena de creatividad porque pues un bebé siempre trae buenas vibras a todas las casas. Una de las cosas que más nos emocionó por parte de Fernanda Castillo pues es que desde el día uno que se enteraría que estaba en la dulce espera lo publicaría a través de sus redes sociales para compartir con sus seguidores todas las cosas que habían pasado durante todo este tiempo. De hecho cuando cumplió apenas 38 semanas compartiría a través de su cuenta de Instagram la emocionada que estaba pues adornando el cuarto del bebé y con una fotografía que dice lo siguiente Es época de compartir más que nunca por eso les quiero compartir a otras mamás y papás la ilusión de la llegada de sus bebés y celebrar juntos con estos maravillosos juguetes. Invito a las mamás o papás que estén esperando la llegada de su bebé que me escriban aquí lo más bonito que les ha pasado durante este proceso mágico. Yo escogeré a cuatro si los contaremos para hacerles llegar pues un regalo. Esto significativamente pues es una manera de buscar interacción y por supuesto pues estar cada día más cerca de las personas quienes constantemente la están apoyando. Hasta el momento pues la mismísima Fernanda de Castillo no ha compartido la carita del bebé que posiblemente esté esperando para vender una exclusiva o quizás no quiera hacerlo por cosas de energías positivas y negativas de esas creencias que constantemente andan por ahí rodando. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de toda esta noticia? Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios y por supuesto que nos vemos en la próxima de Famous Close Up.